Se llama Popurrí Puré Pechá, de un buen amigo, compositor de Zacán, el Popurrí Puré Pechá. La segunda pieza que interpretaremos es un son, yo soy el autor de que se llama, se lo compuse a la comunidad de donde soy, ahí desde Cherán, y vamos a cerrar con otro, con un navajeño, que también soy yo, el compositor, se llama Te Pienso. Un aplauso, un aplauso fuerte para estos jóvenes músicos de Cherán. Te Pienso 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 Te Pienso